Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la serie La Primera Guerra Mundial nos cambió. Muchas gracias por unirse a nuestra transmisión. Nos encantaría conocer de dónde nos ven. Pueden escribirlo en el chat de su pantalla. Después de la conferencia tendremos una sección de preguntas. Puede escribir sus preguntas para nuestro conferenciante en la sección identificada como QA en su pantalla. Les habla Tamar Lebrón Fernández, maestra de historia y participante del seminario La Primera Guerra Mundial y el Medio Oriente auspiciado por el Fondo Nacional para las Humanidades llevado a cabo en el Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial este pasado verano. A través de este seminario, maestros de todos los niveles han creado planes que pueden utilizarse en el salón de clases para discutir y profundizar en el estudio de la Primera Guerra Mundial. Les invito a revisar la página educativa del museo para que puedan explorar los recursos disponibles tanto en español como en inglés. Esta noche nos acompaña el Dr. Harry Frankie Rivera. El Dr. Harry Frankie Rivera es profesor asociado de historia en Bloomfield College en New Jersey, especialista en historia de Puerto Rico, del Caribe y América Latina y de historia militar concentrándose en los siglos XIX y XX. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Massachusetts Amherst, una maestría en historia de la Universidad de Temple en historia militar y diplomática y un bachillerato en artes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. El Dr. Frankie Rivera es autor de varias publicaciones, crítico cultural, bloguero y colaborador frecuente para la cadena NBC, Latino Rebels y HuffPost. Escribe, bloguea y publica en revistas en línea sobre temas actuales que van desde la geopolítica y la economía hasta lo social y los asuntos culturales. Su último libro, Soldiers of the Nation, Military Service and Modern Puerto Rico, 1868-1952, fue publicado por la editorial de la Universidad de Nebraska en el 2018 y ha sido ampliamente elogiado. Su próximo libro, Fighting on Two Fronts, The Ordeal of the Puerto Rican Soldier During the Korean War, será publicado por la editorial Centro. Sin más preámbulos, los dejo con el Dr. Frankie Rivera. Muchas gracias por invitarme esta noche. Es un placer estar aquí presentando en el Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial. Y pues como sé que no tenemos mucho tiempo, pasemos inmediatamente a la presentación. Si me permite un segundo. El tema de hoy es la Primera Guerra Mundial como nos cambió y vamos a hablar específicamente hoy de Puerto Rico. Y cuando hablamos de Puerto Rico, la primera pregunta que viene a la mente cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial es si se extendió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños en 1917 para utilizarlos como carne de cañón en la guerra. Y le voy a contestar desde ahora, simplemente diciéndole, no, esa no fue la razón. Entonces nos vamos a meter a abundar de cómo nos fue y las verdaderas razones para movilizar al puertorriqueño y qué se espera que esta guerra haga por Puerto Rico. En particular, la movilización del campesinado puertorriqueño, el jíbaro. Pero empecemos por donde debemos empezar. ¿Cómo pasa Puerto Rico a ser una colonia estadounidense en primer lugar? Bueno, tenemos que irnos a la mal llamada Guerra Hispanoamericana de 1898. Y es mal llamada porque lo que llamamos la Guerra Hispanoamericana de 1898 es una intervención norteamericana en la Guerra de Independencia de Cuba. Y esto es así, los Estados Unidos invoca la doctrina Monroe, pero invoca la doctrina Monroe, la cual dice América para los americanos y la idea de que la idea de que no se puede transferir territorios americanos de las Américas a terceros intereses que no sean originarios en las Américas. Y pues, ¿qué pasa aquí? Que el intervencionismo norteamericano y la política exterior del momento se basa en la inhabilidad de personas no blancas para autogobernarse. Al estar los rebeldes cubanos a punto de ganar la guerra a los Estados Unidos le preocupa que si los rebeldes cubanos ganan esta guerra, van a ser incapaces de mantener la estabilidad del país y entonces una potencia, quizás como Alemania o como Alemania en el momento, podrían tratar de apoderarse de Cuba, lo cual se ve como algo nocivo a la seguridad de los Estados Unidos y una violación de la doctrina Monroe. Pero quiero hacer hincapié de que la política exterior norteamericana en este momento se basa en la inhabilidad de personas no blancas para autogobernarse. O sea, no que esto sea cierto, sino que esto es la creencia del momento entre las élites dominantes en el mundo global, en los imperios globales. Y esta creencia se extiende al servicio militar y por eso se excluye a la población no blanca del servicio militar y en particular de puestos de combate. Y vamos a elaborar más sobre este tema. Pues los Estados Unidos intervienen para impedir o por lo menos tener injerencia en lo que pasará en Cuba tras la independencia y el Tratado de París de 1899 pone fin a esta guerra. ¿Y qué es el Tratado de París? Bueno, es la negociación entre los Estados Unidos y España para concluir el conflicto. Y como resultado del Tratado de París y su intervención en la guerra de independencia cubana, los Estados Unidos obtiene control directo sobre Puerto Rico, la isla de Wake y las Filipinas y control limitado por la enmienda Teller sobre Cuba. Hay que destacar que los delegados puertorriqueños de las Cortes Españolas no estuvieron presentes en la negociación del Tratado y en Puerto Rico pasa a estar bajo un gobierno militar norteamericano tras los Estados Unidos desbandar el gobierno civil de la isla. Entonces, los Estados Unidos crea un gobierno colonial y tutelar con la idea de preparar Puerto Rico en serio quisiera decir para la independencia o el autogobierno pero parecería ser que eso no estaba en las cartas para Puerto Rico. Pero se crea un estado tutelar y parte de ese estado tutelar incluye la movilización militar. ¿Por qué? Bueno, el gobierno de Estados Unidos decide lanzar campañas de asimilación para reconstruir al puertorriqueño a la imagen del hombre blanco anglosajón protestante que en este momento se considera la epítome de la masculinidad de la humanidad. Esto es así porque los Estados Unidos piensan que los cubanos, los filipinos, los puertorriqueños son una una mala mezcla una mala mezcla de indígenas de indígenas indios caínos bueno indígenas africanos y lo que según ellos representa lo peor de Europa que son los españoles los italianos y el catolicismo. Pues por eso es que basan este proyecto de asimilación en recrear al puertorriqueño reconstruir al puertorriqueño a la imagen del hombre anglosajón protestante y esto se hace a través del servicio de educación a través de la educación el sistema de educación pública y que se ha estudiado muchísimo lo que no se ha estudiado mucho es cómo este proyecto de construcción de nación también utiliza el servicio militar para una forma de reconstruir al puertorriqueño y de crear un estado moderno a la imagen de los Estados Unidos en Puerto Rico lo que se le dice como yanquis tropicales. Esto funciona tan y tan bien que ya para 1905 todos los soldados norteamericanos en la isla o soldados con uniformes norteamericanos son puertorriqueños en uniformes del ejército de los Estados Unidos. y esta este telegrama que envía Charles Allen que fue el primer gobernador civil de Puerto Rico y le envía este telegrama al secretario de guerra nos deja ver como la nueva metrópolis norteamericana como ve el efecto que estos soldados van a tener en la población como podemos ver que en esta en esta cita vemos que se refiere a los soldados como fuente de inspiración que despliegan el prestigio norteamericano y que estos soldados tienen un orgullo de servir y que por eso mismo generan lealtad a los Estados Unidos y esto es parte del programa de americanización a través del servicio militar también es importante recalcar esto es parte de la removilización militar de puertorriqueña quien había sido desmovilizado y se le había prohibido servir en las fuerzas armadas de España por casi una generación completa tras el grito del Ares de 1868 cual fue la 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 revuelta más importante y más grande contra España contra España durante los cuatro siglos que tuvieron a Puerto Rico como colonia y tras esa revuelta España desbandó las milicias puertorriqueñas y no vuelven a ser removilizados los puertorriqueños no vuelven a ser removilizados completamente hasta que los norteamericanos vuelven y quedémonos pensando porque esto es importante cuando se removilizan los puertorriqueños bajo la soberanía norteamericana a los líderes puertorriqueños abogaron por el servicio militar del puertorriqueño entre ellos encontramos Eugenio María de Octo a quien se le considera uno de los de los héroes de la independencia de los héroes y luchadores de la independencia de Puerto Rico y él nos dice deseo que la enseñanza militar del pueblo de Puerto Rico sea considerada como uno de los recursos que necesitamos para la educación de nuestro pueblo la instrucción de los puertorriqueños en la enseñanza militar es un medio para su fortalecimiento físico y para la disciplina de la vida y del carácter esto nos dice esto le escribe al presidente McKinley pidiéndole que creen escuelas que se creen escuelas militares en Puerto Rico y que se movilice el puertorriqueño bueno esto es porque él piensa y cito nuestras escuelas cívicas sean escuelas militares y que la enseñanza militar en la escuela sea enseñanza cívica para la vida hostos de la misma manera que muchos otros líderes puertorriqueños del momento pensaban que el campesinado puertorriqueño y las masas puertorriqueñas tras cuatro siglos de colonialismo español habían sido debilitados al punto de que quizás ya quizás ni constituían un pueblo y parte de debilitar el puertorriqueño fue excluirlo del servicio militar en el último en las últimas décadas de soberanía española sobre la isla entonces veo estos y muchísimos otros líderes puertorriqueños de la época ven el servicio militar como algo completamente importante para alcanzar las virtudes cívicas y el autogobierno y ellos no son los únicos durante esta época el servicio militar se considera como un rito de pasaje de la niñez a la adultez y a la masculinidad plena y tanto las élites norteamericanas como las puertorriqueñas están de acuerdo en que al puertorriqueño en especial al campesino el jíbaro hay que modernizarlo hablemos un poco del estatus legal y civil de los puertorriqueños bueno se crea un estado tras los Estados Unidos tomar control sobre Puerto Rico se crea un gobierno militar se desbanda el gobierno civil de Puerto Rico y se crea un gobierno militar el 2 de abril de 1900 la ley Foraker establece un gobierno civil en Puerto Rico y los puertorriqueños esto es bien importante pasan a ser ciudadanos puertorriqueños con nacionalidad estadounidense bajo la protección de los Estados Unidos de América esto va a ser así hasta la ley Jones-Trafford o mejor conocida como ley Jones del 2 de marzo de 1917 cuando los puertorriqueños bajo esta ley los puertorriqueños podrán elegir su propia legislatura bicameral bicameral se incluye el sufragio el voto masculino universal y los puertorriqueños pasan a ser ciudadanos estadounidenses apenas apenas un mes antes de que los Estados Unidos entre en la guerra veamos un poco de la cronología julio 28 1914 comienza la primera guerra mundial marzo 2 de 1917 el congreso de los Estados Unidos pasa la ley Jones que incluye la ciudadanía norteamericana para los puertorriqueños en abril 6 1917 los Estados Unidos entra en el conflicto en la gran guerra como parte de los aliados y en abril 9 1917 la cámara de delegados de Puerto Rico le ofrece al presidente Wilson la completa lealtad y apoyo del pueblo de Puerto Rico y voluntariza a los puertorriqueños a servir en mayo 18 1917 el congreso de los Estados Unidos pasa la ley del servicio selectivo y esta ley hace un llamado a todos los hombres entre las edades de 18 a 32 años que se registren pero eso excluye la ley excluye en este momento Alaska Hawaii y Puerto Rico dos días después de que se pasa la ley la legislatura de Puerto Rico le pide al congreso de los Estados Unidos y al presidente que incluya a Puerto Rico en la ley del servicio militar del cual ha sido excluido hablemos un poco más de la ciudadanía la ciudadanía de Puerto Rico la ciudadanía norteamericana extendida de puertorriqueño no es algo que se materializa en 1917 el presidente Theodore Roosevelt desde a principios de los 1900 la apoyó constantemente veía que si no se le otorgaba a la ciudadanía puertorriqueña a los puertorriqueños en el territorio de Puerto Rico entonces la idea del Empire of Freedom Imperio de Libertad que los Estados Unidos está expandiendo a través de todo el mundo esa idea sería traicionada hubo muchos proyectos de ciudadanía para los puertorriqueños que se presentaron en el congreso en 1912 y en 1913 el que vemos el de 1917 no es el primero el presidente William Howard Taft apoyaba a la ciudadanía el presidente que le sigue Woodrow Wilson y quien va a liderar al país durante la Primera Guerra Mundial también apoya la ciudadanía para los puertorriqueños y el negociado de asuntos insulares una una rama del departamento del departamento de la guerra ya para 1914 y 15 está apoyando que se le otorgue la ciudadanía colectiva a los puertorriqueños quien Taft nombra como gobernador de Puerto Rico George Colton y los gobernadores de Puerto Rico van a ser nombrados por el presidente de los Estados Unidos hasta 1948 el que el gobernador nombrado por Taft por el presidente Taft también argumenta a favor de la ciudadanía norteamericana para los puertorriqueños y hace hincapié o señala que esto va a mejorar esto va a mejorar la imagen de los Estados Unidos en Latinoamérica su sucesor Arthur Jagger nombrado como presidente de Estado como gobernador de Puerto Rico por el presidente Woodrow Wilson y quien va a liderar a Puerto Rico durante todo el periodo de la guerra es todavía está todavía más decidido a traer la ciudadanía norteamericana a Puerto Rico entonces nos preguntamos por qué hay muchas razones empecemos por las razones políticas para extender la ciudadanía a los puertorriqueños en 1917 en Puerto Rico en esta década hay un creciente descontento político en la isla en Puerto Rico de la edad radical de la coalición política dominante Unión la cual es liderada por José de Diego demanda la independencia bajo un protectorado norteamericano esto es interesante porque tras 1898 los primeros partidos políticos fundados en Puerto Rico ambos apoyaban o pedían que Puerto Rico se convirtiera en un estado federado de los Estados Unidos y al esto no pasar se empezó a crear mucho descontento con con los Estados Unidos y el y el ensamblaje político que se crea en la isla y la relación colonial también durante esta década que nos lleva a la primera guerra mundial se fundan los partidos independentistas de Puerto Rico y el partido socialista y hay que destacar que el partido socialista aunque crea problemas para los Estados Unidos en Puerto Rico también quiere por lo menos en este momento que Puerto Rico pase a ser pase a ser un estado federado de la Unión Norteamericana aquí tengo un ejemplo de la American Review Review que hace claro las preocupaciones que emanan de la metrópolis y básicamente lo que nos dice esta cita es que hay que otorgar la ciudadanía a los puertorriqueños porque eso va a acabar con mucho del descontento que ocurre en la isla el descontento político hay una razón militar para tocar para tocar o apoyar para apoyar que se otorgue la ciudadanía donde tenemos que el departamento de la guerra considera que la estabilidad en Puerto Rico es esencial para asegurar la hegemonía de los Estados Unidos en el Caribe esto es así porque Puerto Rico es importante militarmente va a proteger el canal de Panamá y cuando los Estados Unidos interviene en 1890 interviene en 1898 contaron con el descontento de los puertorriqueños con España para que la guerra en Puerto Rico se les hiciera mucho más fácil y ahora el departamento de la guerra teme que en este que durante este conflicto global los puertorriqueños en caso de que la isla se encontrase bajo amenaza de invasión se aliaran o ayudaran a una invasión enemiga y esto y esto lleva al departamento de la guerra desde 1912 ya a pensar antes de que la guerra empezara que el descontento de Puerto Rico el descontento de los puertorriqueños que en Puerto Rico debe haber estabilidad política que la isla debe ser estable y en este momento el departamento de la guerra considera que el otorgar la ciudadanía norteamericana va a traer estabilidad a la isla en un momento muy importante la ciudadanía también ocurre o es influenciada por el contexto de política externa y diplomacia el presidente Wilson que piensa que si se le extiende algunas medidas de autogobierno a los puertorriqueños como la legislatura como la legislatura bicameral y la ciudadanía también esto le va a dar un un valor le va a dar cierta valía en el mundo diplomático a los Estados Unidos que es lo que queremos decir aquí que si se extiende autogobierno a los puertorriqueños y ciudadanía entonces los Estados Unidos puede argumentar que Puerto Rico ya no es una colonia en diciembre 7 de 1915 el presidente Wilson le habla ahora al Congreso de los Estados Unidos y le dice que para obtener credibilidad internacionalmente para sus para sus políticas de mejorar las relaciones con Latinoamérica y para su nueva diplomacia los Estados Unidos tiene que aprobar el acta Jones la ley Jones extendiendo el autogobierno en Puerto Rico y la ciudadanía norteamericana a sus habitantes Wilson su nueva diplomacia se basa en los principios de la equidad de las naciones autodeterminación y estos son quizá los dos más importantes equidad de naciones y autodeterminación por eso es que es tan importante para el presidente Wilson que el Congreso apruebe la ley Jones y se le extienda medidas de autogobierno puertorriqueño y la ciudadanía hay una pregunta ¿se opusieron los puertorriqueños a la ciudadanía? bueno en principio se opusieron pero si ven esto en el cual la Cámara de Delegados de Puerto Rico rechaza el proyecto que otorgaría la ciudadanía es de 1914 ¿por qué se rechaza la ciudadanía o la ley que otorgaría la ciudadanía mayormente porque no incluía el sufragio universal masculino o sea que los puertorriqueños que podrían tener el derecho al voto unos 250.000 165.000 bajo la primera ley no podrían votar y por esto todos los partidos políticos se opusieron a esa primera a ese primer proyecto o al proyecto de 1914 también el delegado puertorriqueño al Congreso Luis Muñoz Rivera que se conoce en Puerto Rico como comisionado residente y un representante sin voto el líder de los unionistas y él entiende que la ciudad él entiende igual que líderes norteamericanos que si la ciudadanía se extendiera a los puertorriqueños eso va a tener un efecto sería como un calmante va a calmar la tensión política y el partido unido en este momento se alimenta de esa tensión política creciente la ley Jones se convierte en ley marzo 2 y y es aceptada mayormente por los puertorriqueños solamente 288 puertorriqueños rechazan la ciudadanía norteamericana usando los mecanismos de la ley y hay que hay que destacar que esto esta ley no cambia mucho en el diario vivir de los puertorriqueños como ya dijimos en abril 6 1917 los Estados Unidos entra en la guerra y pues se pasa la ley del servicio selectivo ahora veamos ¿quiénes son las personas llamadas a inscribirse para el sorteo del servicio militar? todas las personas que en junio 15 de 1917 hayan llegado a la edad de 21 años y no hayan llegado a la ley de 31 están sujetos a están sujetos a registrarse con la excepción de extranjeros que no hayan declarado su intención de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos y quienes hayan entrado a los Estados Unidos por primera vez desde junio 5 de 1917 pero la ley que dice que llama no es simplemente all persons o todas las personas son todos los American Nationals y si recuerdan la ley Foraker Act de 1900 los puertorriqueños eran American Nationals desde 1900 o sea que bajo la primera ley del servicio selectivo fuesen o no fueran ciudadanos norteamericanos los puertorriqueños estaban sujetos a la ley y tendrían que registrarse y aún así fueron excluidos Puerto Rico como territorio fue excluido en la primera versión del servicio selectivo como la ciudadanía se había presentado como un acto de descolonización cuando se pasa la ley del servicio selectivo y se extiende a la isla si los puertorriqueños se registran o no se convierte en un tipo de plebiscito referéndum referéndum sobre si aceptan o no la nueva ciudadanía que se le ha extendido y también que se aceptan la soberanía americana entonces si los puertorriqueños apoyaban o no a la guerra y se registraban para el servicio para el servicio militar se convierte en un referéndum de su nuevo estatus como ciudadano norteamericano y prueba o no de que los Estados Unidos no tenía colonias entonces pasa a ser bien importante si los puertorriqueños se presentan el día en julio 5 de 1917 que es el primer día para registrarse y como ven si los puertorriqueños se registran para la guerra esto va a legitimizar el nuevo la nueva relación colonial y a la misma vez darle mucho apoyo a la diplomacia de del presidente Wilson acordémonos que los puertorriqueños demandan acceso al servicio militar ¿no? esto es esto es porque el servicio militar en Puerto Rico había sido una tradición la cual era interrumpida por España tras 1868 y como ya indicara en esta época el servicio militar es se ve como un pasaje de la niñez a la adultez y como un medio de alcanzar la masculinidad plena debido a esto los socialistas los republicanos los unionistas básicamente todas las facciones políticas en Puerto Rico apoyan el servicio militar pensando también en el servicio militar va a traer les va a dar más fichas para jugar cuando negocien con la colonia con con la metrópolis con los Estados Unidos y también trae incentivos económicos no solamente son los políticos sino la gente que ve una oportunidad económica en movilizar a Puerto Rico y al puertorriqueño para la guerra la perdón hubo oposición al servicio militar en Puerto Rico sí y no fue tan y tan débil y venía de los sectores pro independencia pero aún así los sectores pro independencia apoyaban esta guerra porque esta guerra se presenta al mundo como la guerra para acabar todas las guerras y como ya dijera no estamos hablando de Vietnam estamos hablando de la primera guerra mundial esto es un momento en la historia que todavía el servicio militar se ve como este rito de pasaje y quizás como lo más noble que un hombre puede hacer en su vida llega el día para el primer registro julio 5 1917 y los y más de 100.000 puertorriqueños se presentan para registrarse ese día y eventualmente más de 236.000 puertorriqueños se inscribirán en la ley de servicio selectivo y más del 70% de ellos van a ser rechazados incluyendo los voluntarios es bien importante que miremos este número puerto rico es una sociedad agraria con pocas carreteras con poco transporte urbano de transporte de tren ferroviario de pasajeros y en un solo día más de 100.000 puertorriqueños se registran para el servicio selectivo esto esto no fue porque el gobernador Jagger movilizar al gobierno para hacerlo esto no fue porque el departamento de la guerra se movilizara no Jagger hizo muy poco y el departamento de la guerra no quería a los puertorriqueños en el servicio y fue forzado a aceptarlos e hizo muy poco para movilizarlos y mucho menos organizar este día de inscripción fueron los puertorriqueños de la clase media trabajadora los cuales organizan organizan a los puertorriqueños y los movilizan para que este día más de 100.000 puertorriqueños se puedan inscribir ¿por qué? porque los puertorriqueños tienen mucho que probar en esta guerra y de los que se inscriben menos de 18.000 son llamados a servir de esos 139 solamente 139 no se reportan no se reportan lo cual mientras en los Estados Unidos el departamento de la guerra y las fuerzas policíacas y las agencias policíacas tienen que ir tras los llamados draft dodgers ¿no? en Puerto Rico se rechaza a la gente sobre un 70% incluyendo a los voluntarios y de los casi 18.000 hombres llamados a servir solamente 139 no se reportan y esto es algo bien inusual en todos los territorios de Estados Unidos el patrotismo de los puertorriqueños cuando esto pasa aquí tienen un ejemplo en esta en esta imagen del águila de Puerto Rico que es un un periódico es un órgano del partido republicano puertorriqueño el cual es completamente pro Estados Unidos que dice aquí pruebe que usted es 100% americano es un honor hoy decir yo soy americano y le decimos esto un poco de jingoismo boricua pero este es este es el tipo de de propaganda y de editorial que se ve en Puerto Rico tras la guerra y hay mucha emoción con movilizar al puertorriqueño en el momento no solamente por los republicanos que quieren que Puerto Rico sea un estado pero los unionistas son los que quizás le ponen más énfasis a la a la movilización del puertorriqueño y tras el éxito rotundo que fue el primer día de registro el presidente Jagger declara a la prensa que el patriotismo de la isla se ha intensificado con entrada a Estados Unidos a la gran guerra y que eso lo demuestra con con la celeridad con la cual han respondido al llamado ¿no? y dice que los puertorriqueños y esta cita me gusta mucho y la voy a decir en inglés que están están prestos a a servir in the big war game as any other class of citizens como cualquier otra clase de ciudadano bajo la bandera de los Estados Unidos lo cual es importante porque esta ciudadanía extendida a los puertorriqueños es no es una ciudadanía por sangre es una ciudadanía por ley y en el momento no es garantizada aquí tenemos otro más que también sale en inglés en Puerto Rico y es acerca de quién se va a movilizar recuerdan que tan pronto los norteamericanos llegaron a la isla pensaron que la isla era muy muy rústica muy atrasada y que y que en especial sus hombres estaban muy por debajo del hombre blanco anglosajón protestante bueno muchas de las élites puertorriqueñas pensaron lo mismo y se unieron al proyecto de reconstruir al puertorriqueño en en un ser más moderno con el servicio militar y ahora esto es lo que se está diciendo en la isla que el jíbaro puertorriqueño el campesino puertorriqueño la va a pasar fuerte en su servicio militar que la pasando las pruebas y y y entrenándose pero que tras eso y tras luchar en la guerra se va a convertir en el núcleo de un nuevo puertorriqueño y que el hombre débil y y enfermo del pasado ya dejará de de existir y el jíbaro puertorriqueño se convertirá en ese en ese núcleo de un nuevo puertorriqueño y será el centro de hecho el núcleo del centro de ese nuevo puertorriqueño también se menciona que el jíbaro puertorriqueño está creando un nuevo espacio para las dos grandes culturas del hemisferio americano la anglosajona y la americana se dice entre y solo de estos hay hay cientos escogí algunos nada más para enseñar aquí que después de la guerra estos soldados serán nuestros grandes líderes maestros y campeones de la libertad y la democracia esto es lo que se espera de del del campesinado puertorriqueño el jíbaro puertorriqueño tras convertirse en soldado que va a liderar va a luchar por la democracia y la libertad en el mundo que va a traer lo mismo a puertorriqueño y también al final de la guerra se dice que el puertorriqueño ha creado un nuevo americanismo uno que permite que las dos grandes culturas del hemisferio las cuales ellos identifican como la hispana y la anglosajona coexistan a responder a los puertorriqueños con entusiasmo el llamado a las armas el gobernador Jagger y las publicaciones pro Estados Unidos aprovechan la oportunidad para argumentar que los sectores populares o sea el pueblo ha demostrado su fidelidad a los Estados Unidos y decidido el issues del estatus político de la isla o sea aclaman Puerto Rico ya no es una colonia ¿cuáles fueron los planes de la metrópoli para el personal puertorriqueño? y como sigo haciendo hincapié el departamento de la guerra no quería ni tener a los soldados ni tener soldados puertorriqueños ni enviarlos a pelear porque los consideraba inferiores así que su función va a ser liberar tropas blancas las cuales irán al frente a pelear el rol del puertorriqueño es de carácter completamente subordinado no fuera a ser que su participación como tropas de primera línea socavara la lógica que mantiene a los imperios globales del momento o sea la llamada inferioridad del hombre no blanco para autogobernarse la cual supuestamente es reflejada en su falta de aptitud marcial o sea van a ser tropas de service troops fran mcintyre quien dirige el negociado de asuntos insulares una una extensión del departamento de la guerra que administra puerto rico le recuerda a jagger que el training en puerto rico puede que haya hecho puede que haya a estos hombres que mejore a estos hombres físicamente y de otras maneras pero eso no significa que estos hombres deban salir a pelear en ningún momento que es lo que dice they should not go abroad at all for service se deben quedar en puerto rico y si salen deben salir a los estados unidos solamente aún así más de 20.000 puertorriqueños prestan servicio durante la primera guerra mundial entre ellos está el puerto rican regiment que va a ser conocido como el 65 de infantería tras la primera guerra mundial y es enviado a panamá bajo mucha presión de los puertorriqueños el presidente de los estados unidos ordena al departamento de la guerra de los estados unidos que movilice una división puertorriqueña que pasa a ser la división de infantería 94 con cuatro regimientos del 373 al 76 y en el 375 conocido como 375 color regiment US army regiment o sea un regimiento segregado de puertorriqueños negros el líder quien se convertiría tras la guerra en el líder del partido nacionalista en puertorriqueño Pedro Albizu Campos sirve como primer teniente también se crea un home guard guardia de la patria en caso de que la división 94 sea enviada fuera de la isla lo cual no va a pasar y bien curioso James Reese Europe el famoso músico de Jack's Afroamericano radicado en New York viaja a Puerto Rico y recluta músicos para la banda del regimiento 369 de la Guardia Nacional de New York este regimiento el 369 también un regimiento color regiment o sea un regimiento segregado negro tiene más tías en combate que ningún otro regimiento de los Estados Unidos y es uno de los pocos de las pocas unidades negras que llegan a pelear porque como ya dijera era la política de los Estados Unidos que las unidades no blancas no dieran combate y pues se destacan el 369 en Europa y se les reconoce como los Harlem Fighters Rafael Hernández es uno de los músicos reclutados por James Reese Europe para la banda y su servicio en Francia influenció mucho su música y su entendimiento de lo que era Puerto Rico tras la guerra durante la acumulación del tratado de paz en Versalles el primer ministro francés George Clevenceau acorrala al presidente Woodrow Wilson declarando que está de acuerdo que para preservar la paz los vencedores deben renunciar al imperialismo de hecho al colonialismo lo cual es uno de los puntos de Wilson y cito los británicos deben abandonar India lo cual no van a ser Francia debe abandonar el norte de África lo cual no van a ser y los Estados Unidos deben abandonar Puerto Rico Cuba y las Filipinas o sea que le dice al presidente norteamericano que si él quiere que los británicos se vayan de India y los franceses de norte de África él tiene que abandonar o dejar en libertad Puerto Rico Cuba y las Filipinas y esto no es porque tenga la intención el primer ministro francés de abandonar el norte de África de hecho Francia y y el imperio británico tenían planes de cómo dividir las colonias de los países vencidos entre ellos esto se hace simplemente para dejarles saber de que esto no va a pasar y de que aunque los puertorriqueños tengan ciudadanía y tengan algún tipo de autogobierno siguen siendo una colonia una colonia como India lo es del imperio británico y el norte de África lo es de Francia pero hubo cambios en Puerto Rico volvamos a Pedro el Visu Campos que el 11 de junio 1927 en una entrevista con los Quijotes defiende su servicio militar mientras todo se olvida desde el principio y recordemos que Pedro Albizu Campos era bien proamericano antes de de la guerra y sí lo cito siempre creí y sigo creyendo que nuestra participación en la guerra europea hubiera sido de gran beneficio para el pueblo de Puerto Rico la organización de un pueblo es necesaria para su defensa y eso se consigue solamente con los sacrificios dolores que impone una guerra esto es un pensamiento bastante universal en el momento si de Francia hubieran regresado 30 o 40 mil puertorriqueños cojos tuertos o mutilados en cualquier otra forma habría hoy en nuestra tierra una rebeldía organizada que impondría respeto al imperio norteamericano la guerra europea nos ofreció espléndida oportunidad por organizar nuestro valor colectivo y aquí se lamenta para Puerto Rico el armisticio fue prematuro y el reclutamiento contribuyó a la desmoralización del pueblo o sea que para el Visu Campos servir en esta guerra como ya otros muchos habían pensado hubiera reforzado el sentido de identidad y la masculinidad colectiva del puertorriqueño él no es el único que piensa así aunque hay otros que son más positivos que él tenemos al general Luis Raúl Esteves quien es fundador de la Guardia Nacional de Puerto Rico y graduado de West Point años tras la guerra el general Esteves comentó que el campamento Las Casas donde se entrenan los puertorriqueños para la primera guerra mundial en Puerto Rico que ese campamento fue y cito la primera transfusión de sangre recibida por nuestro cansado pueblo no solamente el entrenamiento militar despertó a nuestros íbaros sino que le enseñó a vivir una mejor vida y hago hincapié una transfusión de sangre recibida por nuestro cansado pueblo despertó al íbaro y le enseñó a vivir una mejor vida Esteves había dudado que lo que él llama malnutridos íbaritos y malnutridos con quienes se encuentran en Las Casas jamás llegasen a estar listos para servir como tropas de combate y quería poder servir con su antiguo unidad blanca y continental el 23 de infantería del U.S. Army pero su opinión cambió y cito fui testigo de la transformación física de nuestros muchachos y noté su espíritu disciplinado y orgullo militar heredado de nuestros ancestros cambió mi opinión y me sentí y me sentí orgulloso de servir con tropas boricuas y es bien interesante esta cita porque él un oficial de carrera puertorriqueño de West Point no quería servir con lo que se consideraba lo peor de lo que habían movilizado los Estados Unidos para la guerra y él ve la transformación física de lo que llaman nuestros muchachos y el espíritu y el orgullo que sentían de estar en uniforme y el esmero que le ponían a pasar el entrenamiento y a mejorar día a día pues bueno como conclusión Puerto Rico no fue partícipe de los procesos de descolonización el proceso de descolonización los las naciones las hemias que van a pasar que van a participar en este mismo son estas que eran partes de los imperios que pierden la guerra el austrohúngaro el turco ¿no? la relación colonial de Puerto Rico en los Estados Unidos continúa sin cambios mayores hasta que hasta que los Estados Unidos se comienza a preparar para la segunda guerra mundial esto esto es un ciclo en la historia de Puerto Rico que las guerras siempre han acelerado el cambio político y socioeconómico tras la guerra se establece la Guardia Nacional de Puerto Rico y este cuerpo va a ser bien importante en la historia político-socioeconómica de la isla especialmente porque abre espacio para que las élites emergentes en Puerto Rico puedan utilizar el servicio militar para cementar su posición su poder político los veteranos puertorriqueños de la primera guerra mundial serán nuevamente llamados al servicio pero esta vez como parte del ejército de tecnócratas y técnicos que construyen el Puerto Rico moderno haciendo uso de los beneficios del GI Bill de 1944 y ellos como ven en la carácter de mi libro en la cual hay dos soldados de Corea durante este proceso en los 40, 50 y 60 hasta los veteranos de la primera guerra mundial hacen uso del GI Bill para construir al Puerto Rico moderno muchas gracias muted disculpame me acabo de dar cuenta que no estaba que no estaba todavía en mute quería hacer una una pequeña pregunta porque usted menciona el hecho de que los Estados Unidos no no planifica enviar soldados no blancos al frente ¿verdad? pero eso contrasta con la realidad de lo que hacen los demás países europeos ¿verdad? porque los países europeos pues si tienen tropas no blancas y quisiera que abundara un poquito en por qué entonces esa diferencia entre los Estados Unidos e Inglaterra y Francia ¿verdad? que si enviaron los Estados Unidos contrario a Francia e Inglaterra inclusive Alemania trataba de hacer esto pero primero no tienen acceso a sus colonias no tienen tantas colonias los Estados Unidos esto es un lujo que los Estados Unidos no se puede dar Francia e Inglaterra no pueden darse este lujo porque necesitan tener hombres en la trinchera y tenemos que recordar de que Francia pierde una generación completa de hombres lo cual lo lleva a utilizar todos los recursos de las colonias y eso les hace pues cerrar los ojos al color de piel y a la raza los Estados Unidos no tienen esa necesidad entra fresco a la guerra y su política es completamente dirigida a excluir a las tropas no blancas de combate de hecho el 369 que pelea en esta guerra que ve tanto que ve más días de acción en combate que en otro regimiento norteamericano lo hace porque no está siendo usado por los por el comando norteamericano y el comando francés le pide al comando norteamericano hey ustedes no lo están usando lo podemos utilizar nosotros y pasan a pelear bajo comando francés y por eso es que llegan a pelear sí que me parece me parece bien interesante verdad y el museo tiene una exhibición sobre la presencia afroamericana en la primera guerra mundial muy interesante verdad y el hecho de que de que es a través de Francia verdad que la participación de estas tropas es que se da de manera masiva le pregunto antes de que de que podamos de que terminemos por el día de hoy qué influencia usted entiende que tiene el positivismo en las posturas de la de la élite puertorriqueña y norteamericana en relación a a lo que se espera a lo que esperan del jíbaro puertorriqueño bueno pues tenemos toda esta idea de la modernización y de la la el el entrenamiento y educación sistemática para para eliminar al hombre rústico y hacer un hombre moderno y en este momento se ve al servicio militar entendiendo el positivismo dentro del concepto del positivismo se ve como la la institución más apolítica apolítica y científica que existe y por eso el pasar por el entrenamiento militar crearía estos hombres modernos estos mejores hombres y eso lo dicen en forma utilitaria en forma filosófica pero viene de todas partes que el entrenamiento militar va a ser hombres modernos no hombres hombres más hombres más fuertes físicamente pero hombres más fuertes moralmente y y en cuestión de inteligencia hombres que pueden controlar sus emociones esto es lo que se espera de de un oficial en ese tiempo que el oficial no pueden estar cayendo la artillería el mortero los tiros y él se mantiene tranquilo tranquilo analizando sistemáticamente dando órdenes sin dejar que la emoción lo conquiste y por último doctor antes de que de que se nos vaya el tiempo le pregunto ese intento de ese intento de crear de crear la imagen de una una buena imagen ante el resto de América Latina quisiera quisiera que usted si puede abundar un poco por qué ese interés en crear esa imagen positiva ante América Latina dada la realidad de lo que está haciendo Estados Unidos en el resto de América Latina en la misma época bueno pues tenemos que hay en Latinoamérica en Latinoamérica hay mucha crítica a los Estados Unidos por su política de intervención y la llamada banana wars y los Estados Unidos siempre ha considerado y esto va a ser el presidente Wilson y lo va a hacer el presidente Franklin Daniel Roosevelt que inaugura la política del buen vecino y muchas veces nos preguntamos por qué bueno tanto Wilson como él vieron que los Estados Unidos tanto el presidente Wilson como Franklin Daniel Roosevelt fueron capaces de ver la situación global y de que va a haber una guerra grande y los dos consideraron primero la estabilidad en Puerto Rico política en Puerto Rico era necesaria pero tener a la América Latina como aliada o por lo menos neutral o por lo menos amigable durante estos conflictos era imperativo para tanto durante los algores de la Primera Guerra Mundial como la Segunda y por eso es que se trata de mejorar esta la imagen y de hecho el presidente Wilson no es tan no no le va tan bien como a como a Franklin Daniel Roosevelt quien básicamente une a casi toda Latinoamérica para producir y apoyar a los aliados antes de los que Estados Unidos está en la guerra y completamente tras los Estados Unidos entrar en la guerra muchísimas gracias doctor por su conferencia agradecemos al Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial y a Hilder Lerman por su apoyo a esta serie de eventos la Primera Guerra Mundial nos cambió muy buenas noches y gracias a todos por acompañarnos gracias un placer estar aquí